Sí, vicepresidenta, muchas gracias. Tenía un par de preguntas en torno al debate A4 del próximo 7 de diciembre en el que no va a estar el presidente del Gobierno. Me cosí, es pura estrategia de campaña. Desde la oposición se le está acusando de esconderse, sobre todo después de una legislatura en la que ha acarreado esa imagen del presidente en plasma. Y después, debido a que usted va a estar en ese debate, me gustaría saber cómo la afronta el hecho de estar compartiendo escenario con tres candidatos a presidir el Gobierno y de llegar a la Moncloa. No sé si usted lo puede afrontar como un ensayo para futuras candidaturas o futuras carreras electorales. Gracias. Si me permite, le contesto a las dos conjuntamente, porque es lo mismo la primera que la segunda. Ya no como Gobierno, sino como partido del Partido Popular, es un equipo. Y entonces, en los equipos nos repartimos las tareas, porque además da la casualidad de que, además de miembros en algunas candidaturas, somos también miembros del Gobierno, incluido el presidente, y tiene su agenda. Entonces, como equipo, decidimos quién participa en cada sitio con total normalidad. Y, mire, yo he debatido mucho a lo largo de esta legislatura y en la anterior. Y para mí esto es un debate más, como otros muchos debates que va a haber o está habiendo a lo largo de la campaña, que seguirá habiendo o que hemos tenido. Porque ahí están los debates parlamentarios que también han tenido mis compañeros ministros. Un debate más. Yo me imagino que algunos querrán darle toda la relevancia del mundo, pero es un debate más dentro de la campaña.